En el marco del programa Apícola del INTA, conocido como PROAPI, hemos desarrollado y evaluado un gel hidroalcohólico con propóleos, en conjunto con la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán y el INBIOFIP de CONICET, con quienes trabajamos hace más de 20 años en la caracterización de los propóleos producidos en diferentes territorios de Argentina, abordando aspectos de su composición química, actividad biológica y desarrollo de nuevos productos como estrategias de agregado de valor. El producto desarrollado está constituido por un gel de base, formulado con un derivado del ácido acrílico, alcohol etílico al 70%, un neutralizante y glicerina como mectante. A esta base le agregamos un extracto de propóleos, en este caso de la provincia de Mendoza. El propóleos es un producto elaborado por las abejas a partir de resinas que recolectan de ciertos árboles y arbustos, que mezclan con sus secreciones salivares y cera para utilizarlo en las colmenas con fines desinfectantes y estructurales. Es rico en compuestos del tipo fenólico, que son los principales responsables de su actividad biológica, entre las cuales se pueden mencionar la antioxidante, antimicrobiana y antiinflamatoria. El propóleo utilizado fue analizado de acuerdo con las normas IRAM-INTA, y sobre el extracto obtenido determinamos su perfil de compuestos fenólicos, su actividad antioxidante y antimicrobiana, frente a bacterias gram-positivas y gram-negativas, resistentes a antibióticos. Estas cepas fueron cedidas por el Hospital de Clínicas Presidente Dr. Nicolás Avellaneda, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, determinándose también la concentración inhibitoria y no astericida mínima. Evaluamos la conservación del gel hidroalcohólico con propóleo durante un año, bajo diferentes condiciones de temperatura y exposición a la luz, determinando que mantuvo su estabilidad física, química y microbiológica, así como también sus propiedades biológicas, por lo que puede ser utilizado como un producto sanitizante de uso tópico. Los resultados fueron publicados recientemente, y pretendemos transferir ahora este conocimiento a organizaciones como, por ejemplo, la cooperativa Apícola Norte Grande, vinculada a nuestro equipo de trabajo, mediante un acuerdo con INTA. De esta manera, promovemos la diversificación de la producción de las colmenas y el agregado de valor, contribuyendo a mejorar la sostenibilidad de la apicultura argentina.